El Viernes Negro o Black Friday se convirtió definitivamente a partir de este año en el Jueves Negro. El principal día de ofertas del año empezó temprano, un día antes de hecho, con un frío récord después de la cena del Día de Acción de Gracias que se celebra todos los jueves. Algunas de las principales tiendas departamentales y de electrónicos de Estados Unidos abrieron sus puertas a ansiosos exploradores de gangas. Sin embargo, al menos en el área metropolitana de Washington, muchos compradores parecieron quedar desanimados por las temperaturas gélidas, las más bajas desde 1901. El estacionamiento de Montgomery Mall, uno de los más populares en Maryland, no mostraba el tráfico de años anteriores. Y es que muchos compradores parecieron preferir la conveniencia de compras por internet o esperar a la nueva ronda de ofertas del lunes cibernético. Las filas más largas eran apreciables en la tienda Best Buy, donde era posible ver montañas de productos en oferta, en especial los televisores 4K. Hasta los pequeños desafiaron el frío para conocer las nuevas tecnologías en juegos de video. Otros se aglomeraron alrededor de la sección de productos de Apple, aunque las ofertas no parecían muy generosas. En los centros comerciales, el flujo de compradores era constante, pero nada comparable con viernes negros anteriores. Claramente, algunas de las tiendas tenían mejor suerte que otras. La Federación Nacional de Minoristas estima que más de 164 millones de personas harán sus compras de Navidad en Estados Unidos entre el viernes negro y el lunes cibernético. Pero la realidad es que muchos comercios iniciaron sus ofertas en línea desde inicios de la semana, lo cual podría explicar la falta de aglomeraciones en el viernes negro. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.